Hola a todos, soy Eugenio García, preceptor del CEF número 120 de Capitán Sarmiento. Quería contarles que junto al equipo directivo y a los demás profes decidimos entrevistar a deportistas de nuestra ciudad y bueno, en este caso lo hacemos con Juan Rodríguez. Vamos con la nota. Bueno Juan, la primera pregunta que vamos a hacer es, bueno, como sabemos todos estamos en cuarentena, queremos saber con quién estás pasando estos momentos difíciles. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tenerme en cuenta para esta entrevista y sí, la verdad que es un momento muy difícil y bueno, me paso la cuarentena con mi familia, mi novia y tratamos de pasar lo mejor posible. Bueno Juan, contame cómo se va el día a día. Bueno, en el día a día trato de seguir manteniendo el nivel que venía teniendo, así que trato de seguir entrenando duro, o sea que no es lo mismo porque de pasar a entrenar 4 o 5 horas a entrenar 2 horas, 2 horas y media. Bueno, la tercera pregunta sería, con alimentación, si hubo cambios. Bueno, con el tema de la comida, traté de cuidarme mucho más que antes, con el tema que no quemamos las mismas calorías en este tiempo y bueno, por un lado me vino bien porque me tiene un peso que no lo había tenido nunca, así que en ese sentido me favoreció y bueno, dentro de todo con la comida vengo muy bien. Bueno Juan, seguramente has hecho un plan de entrenamiento, me gustaría que nos contara cuáles fueron los cambios. Sí, tengo hecho un plan de entrenamiento que se basa, arranco a la mañana con 30 minutos de rolo, en la tarde hago un poco de core, gimnasio, sentadillas, todo lo que es con cargas y a la noche siempre una hora, una hora y media de rolo. Y el cambio que fue, fue que entrenar, como te dije, de 4 o 5 horas, pasar a entrenar entre 2 horas, 2 horas y media, ese fue el cambio que tuve. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo crees vos que te perjudica deportivamente esta situación? Yo creo que en mi caso me perjudica en el nivel que venía teniendo, en el rendimiento que era muy bueno, estaba en un nivel bastante bueno, y bueno, al cortarse todo, bajamos todo de nivel, no es que solamente yo, todos los ciclistas se vienen abajo también. Y más en este momento, que si no, si me encanta, no entrenar duro, para mantenerlo se te complica el doble. Bueno, Juan, más que nada agradecerte por tu tiempo, y bueno, como cierre de la entrevista, o sea, ¿qué le dirías a las demás personas que no entrenan, que no son deportistas? O sea, ¿qué consejos darías? Y bueno, a toda esa gente que está en casa, yo creo que hacer deporte es muy lindo, se despeja, es sano, y yo creo que tendrían que dedicarle mínimamente una hora por día, que no te lleva nada de tiempo, siempre algún hueco le metés para hacer algo, así que a toda esa gente que está en casa, les recomiendo que haga algún circuito, algunos ejercicios, que es muy bueno. Así que bueno, muchísimas gracias y un abrazo. Gracias por ver el video.